Ahí Acá, acá Ven Quédate acá nomás, quédate acá Ahí viene el gas Estoy acá Estoy escondidito No, weón, no, no Tú quédate mirando a la weá Hasta que quedan como dos weones Estás entre los veinticinco Mantente alerta allá afuera Tú estás ahí, igual, de dos colores Enemigos en la zona Enemigos en la zona Enemigos en la zona Contacto ¿A qué le está disparando André, weón? Zona segura reubicada En movimiento Olviden eso último En movimiento Ya, ya, nos sigan disparando Olviden eso último Cacha, dos menos Concha de tomada, ni ¡Uuuh! Cuánto se tomada, de hueón! ¡Qué mierda! ¡Tenemos un buen acá atrás! ¡Tenemos un buen acá atrás! ¡Tenemos un buen acá atrás! ¡Un movimiento! ¡Están saliendo del segundo! ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado al disparar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Estás en el tren, tía! ¡Siga presionándote! ¡Hoy en el mundo! ¡Ahhh! ¡Hay que avanzar a la zona, culeado! No, no conviene, güey Yo estoy en la zona ya Al frente, al frente, al frente Mira, mira Objetivo aquí Sí, 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 sí No hay disparito, Andrés, güey Está bien, lo lograrás Ya viene la zona, viene la zona Estás entre los cinco, mantente alerta Que a otro, que a otro, que a otro Tiene que salir ese culiao Buena, conchetumare Sí, güey, sí, güey Ganamos, culiao No, no hay niña, la zona No, no hay niña, no hay niña